El día de hoy tenemos el honor de que esté compartiendo la sala de Ventaneando un joven actor de origen colombiano. Su nombre es Julián Román. Escuche bien su nombre, porque a partir de que Televisión Azteca en breve debute con la serie de la vida de Juan Gabriel, lo va a querer más. Él es quien interpreta a Juan Gabriel, digamos que en su edad de oro. Ajá. Bienvenido a Ventaneando. Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Un placer, muchas gracias. ¿Cómo se dio que se encontraban contigo para ser el personaje? ¿Por qué? Esto empezó hace más de siete meses. Mi manager en México me llama y me dice ¿Quieres hacer un casting para Juan Gabriel para una serie? Yo entendí que era que Juan Gabriel aparecía en una serie. Sí. Punto. Yo claro, mando el casting y me dice No, mira, que Juan Gabriel no quiere que sea un colombiano, quiere que sea un mexicano y están buscando un mexicano. Ok, perfecto. Adiós. Adiós. Y a los 20 días me dicen, oye, Julián, ¿quedaste? Que siempre sí. Que siempre sí. Es para la serie Juan Gabriel. Fue que me metí, por Dios. Ahí te cayó el 20. Me cayó el 20. Y que iba a tener que hacer a Juan Gabriel, además. Juan Gabriel y pues empezó esta historia maravillosa. Yo estaba terminando una serie en Colombia, terminé, me vine a México y empezó esto, prueba de estuario, prueba de maquillaje, lectura de guiones. ¿Cómo te preparaste? ¿Por qué interpretar a un personaje como Juan Gabriel no es sencillo? Pues yo creo que lo más importante y lo que siempre queríamos era no imitar, no hacer una imitación. Claro, sin interpretar. Y lo más interesante es más que Juan Gabriel era Alberto, porque todos conocemos a Juan Gabriel, todos hablamos de Juan Gabriel, de hecho nos sentimos dueños de la vida de Juan Gabriel, pero de Alberto no. Entonces hay unas entrevistas que la producción me facilitó, que son tres entrevistas, cuatro entrevistas de cuatro horas donde él cuenta su vida y de esas entrevistas salen los 13 capítulos. Entonces esto era día y noche escuchándolo, viendo los videos, viéndolo en el escenario. Los productores me consiguieron a Israel, que es un coreógrafo de él, de sus shows, fui y trabajé con él, la postura de Juan Gabriel, sus movimientos. Cómo camina, cómo mira. Y cómo te veías enfrente de un espejo y caminabas como él. Sí, era increíble, era divertidísimo. Y a todo eso sumarle el acento, que también me imagino que fue mucho trabajo. Claro, entonces aparte del acento es, sí, es mexicano, pero aparte es de Juárez. Sí. Y tiene las ches, el musho y estas cosas y aparte esa... De Chihuahua. De Chihuahua. De Chihuahua. Y esta forma que tiene de hablar. Entonces hay una canción que me ayudó muchísimo que se llama Eternamente Agradecido. Es una canción que él le canta a la gente de Juárez, donde los primeros dos minutos habla. Y me ayudó muchísimo porque lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba y me ayudaron muchísimo en la producción. ¿De alguna forma te viste las películas? Él ha hecho tres películas y las viste. Sí, me divertí muchísimo. O sea, devoraste a Juan Gabriel por semana. No, ya era fan, ahora soy re fan. El conductor que estaba trabajando aquí conmigo, creo que se estaba enloqueciendo porque yo subía al coche, Juan Gabriel. Me bajaba, Juan Gabriel, pobre. Caminabas, Juan Gabriel. No, los vecinos del edificio. ¿No te han chiflado los vecinos por allá? Pues imagínate que una de las primeras canciones fue Hasta que te conocí. Sí, claro. Día y noche poniéndola durísimo mientras me duchaba, mientras hacía el desayuno. Yo creo que los vecinos decían, este tipo tiene un dolor en el alma. Terminó con la esposa. ¡Qué obsesión! ¡Qué obsesión! Sí, tal cual. ¿Has estado en contacto con Juan Gabriel después de haber grabado todo esto? Él ya vio tu trabajo. Sí. No, ha sido difícil porque tiene una agenda, se podrán imaginar, y cuando existió la posibilidad, nosotros estábamos en México, él estaba fuera de México, y cuando estábamos en Michoacán, por ejemplo, grabando, él estaba en el BF, entonces no nos... No coincidieron. No podían coincidir. No, me hubiera encantado, pero no sé que lo tengo que conocer, sí o sí. Se ha dado. Sí. Seguramente así va a ser, seguramente así va a ser, porque es uno de los personajes más entrañables que ha dado este país, y sí sería fantástico que se conocieran. Exacto, totalmente. No, y en todo el mundo, en Colombia de verdad también es maravilloso el sentimiento de Juan Gabriel. Un concierto de él, son conciertos de cuatro horas, creo que casi igual. Sí, sí. Hace cinco días, los cinco días, boletería agotada, es de dos semanas antes, es impresionante. Y sigue vendiendo discos. Impresionante. Cosa que ya no se da. Que ya no se da. Pero lo sigue haciendo. Es un compositor muy grande, muy importante, muy entrañable, y me da un gusto enorme que esta serie de la vida de Juan Gabriel esté en Televisión Azteca. Ya les avisaremos cuándo la vamos a transmitir, pero queríamos obviamente que conocieran a Julián. ¿Por qué, Julián? Esta serie va a presentar la vida, digamos, en tres etapas de Alberto. Cuando es un niño adolescente, cuando es adolescente joven y cuando está, digamos, en la edad de oro, ¿no? Exacto. Y culmina con un concierto que hacen en Bellas Artes, pero tú eres el único de los tres Juan Gabrieles que vas a estar narrando toda la serie. Desde el principio. Fantástico. No, 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 esto ha sido un sueño por muchas cosas. Por ejemplo, ver el video de Juan Gabriel en Bellas Artes con su traje e ir a Bellas Artes a grabar esa escena. Sí. ¿Una ese traje? No. Sí, sí, sí. Claro. Es increíble. Es un garbanzo de oro para tu carrera, ¿verdad? Entonces has comprado ya batas más exóticas así en la calle, ¿no? O de esas capolas que se ponen. Las capitas con capitas. Las botas rosas. No, todavía no. Yo que tú por si acaso ya saliendo de cada llamado salía con el chipiturco cubriéndome la cabeza. Para que nadie lo entreviste, para que nadie. Y Julián, muchas gracias por estar en Ventaneando. Muchas gracias. Volveremos a buscarte cuando estemos por estrenar esta serie. Muchísimas gracias y mucho éxito. Que así sea, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!